Fue una mañana cuando enfermo me hallaba Sin esperanza de volver a la vida Cual peregrino, cual ave que no admira Por vez primera oí su voz llamar Mansión eterno yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero como este mundo está La razón yo tengo, yo tengo para amarte Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás Surgió un milagro, Cristo cambió mi vida Cuando perdido me pudo rescatar Sanó mi cuerpo, también mi alma batida Por vez primera oí su voz llamar Mansión eterno yo tengo allá en el cielo Yo no me desespero como este mundo está La razón yo tengo, yo tengo para amarte Pues él vino a buscarme, me dijo tú te irás ¡Gracias! Gracias.